¡Vean, Ana! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! A ver, ¿quién crees que gana? ¿Quién crees que gana? Ay, no, es que estoy entre dos. Estoy entre dos. Mejor no digamos. No, no. Bueno, pues ya saben, estamos completamente en vivo. Les voy a enseñar a mis jueces, de los cuales, bueno, dejaron de ser compañeros, ahora sí que de escritorio, para ser amigos, ¡qué placer! ¡Qué placer! El placer fue mío, la verdad. Gracias por arruparme. Te disfrutamos mucho, corazón, te aprendí mucho, te quiero. Yo también te quiero, amigas. ¡Qué gusto! Y mire nada más. ¡Niños, ya se acabó esto! ¿Vieron que rápido se pasó? Ya se acabó, preciosa. Nos ha sido un placer. El placer ha sido, mi amiga. Te he disfrutado cada minuto. No es cuestión de tus looks, tus looks van contigo con lo fantástica y lo excepcional y maravillosa que es. Gracias, mamacita. Sabes que te amo y he aprendido mucho. Yo también te amo. Te sentí muy bien. Muchos años de conocernos. ¡Sí! Y apenas, y apenas estamos trabajando con tus benditos. Te amo, mi amor. Así es, yo a ti, mi amor. Y luego, pues, y luego esta guapura. ¡Ay, señor! Hola, ¿qué tal? ¿Están en vivo? ¡Ay, Dios! Pero nos vemos como que, ¿qué pasó ahí? ¡Guapo! No sé. Un saludo a todos los Andrea Lovers. ¿Cómo están? ¿Cómo están los Andrea Lovers? ¿Sabes que te adoro? ¿Qué dicen? ¡Ay, mamá! Hermosas, corazón, corazón. ¿Qué es eso? ¿Qué es tan guapo? ¿Qué se siente ser tan guapo? Platícanos. A veces es muy difícil. A veces es muy difícil. Pero bueno, hay que salir adelante con las cosas que nos da el destino. Sí. Si te cae el limón, no seas limonado. Si Dios te hace guapo, pues, hace un programa que se llama Nosotros Loco. ¿Qué es eso? Se está volviendo loco. Se está volviendo loco. Es que la guapura vuelve loco. ¿Por qué me veo como geisha? ¿Cómo que me maquillan? Sí, este es el filtro. No, no trae filtro. Ahí está esa luz. Tres, dos. Sí, muchísimas gracias. ¡Ah! Así estamos. Así es como nos vemos, ¿no? Con unas, como si trabajáramos aceite de bebida en la cara. ¿Quién está quedando? No sé, está peleando. ¿Qué pasa? ¿Está fuerte? Sí. Oye, muchísimas gracias por haberme invitado a la gente de la escuela. Gracias, Aria. Otra vez, ya nos volvemos. ¿Ariels? Sí. Me disfruté mucho. Yo también, muchísimo. Y yo sí le dije a tu primo, Ariel, que lo admite y que lo quiero mucho. Muchísimas gracias. Una gran persona. Arica, muchísimas gracias. Me ha pasado muy orgullo. Sí, mucho. Váyanse a la tele porque ahí viene la vacina. Ya habrá vacina de menú. Ya viene ahora sí la final. Llegó el momento. Váyanse a la tele. Los quiero. Bueno, yo lo voy a dejar aquí puesto. Ahí lo voy a dejar puesto. Mis queridos jueces, público, parejas hermosas, preciosas a todos los queremos. Ya tenemos, ya tenemos, no, 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 no. Ay, 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 sí se ve qué pasó. Oye, qué vas, hermanos. ahí está está diciendo que ya tenemos los resultados de la votación si es que no la alcanzan a ver una votación histórica de votaciones 50 millones 321 mil 547 ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, gracias! La pareja favorita del público la que tiene tres puntos extra y además la pareja con tres puntos extra de TV y novelas es con el 38% de los votos son Mariana y... ¡Gracias! 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 ¡Soy Marisol y Moy! ¡Soy Marisol y Moy! ¡Soy Marisol y Moy! ¡Soy Marisol y Moy! ¡Soy Marisol y Moy? ¡Gracias! ¡Bravo chicos!